... Tenemos de la Asociación de Enseñanza Media y Superior, ADEMIS, que nuclea a los docentes de CABA desde agosto de 1983, en la lucha por el derecho de los docentes y la defensa de la educación pública, al Secretario de Acción Social de ADEMIS, Mauricio González. Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauricio? Rosana Manalo, Claudio del Río, Vilma y Emi te saludan desde acá de Radio Rebelde. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, todo bien, digamos. Sí, sí, sí. Escuchábamos recién las declaraciones de Sol Acuña y queríamos saber, bueno, qué pensás al respecto y qué se viene trabajando desde ADEMIS, ¿sí? Bueno, la realidad es que todo indica que las declaraciones de Sol Acuña es un claro ataque a la docencia con el objetivo de estigmatizar, de disciplinar, de generar enfrentamientos con las familias, producto de que el gremio docente en Capital, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, venimos resistiendo a toda la política de ajuste del gobierno porteño, que ya desde que asumieron en el año 2007, vienen haciendo una reforma, primero, para ajustar económicamente, porque el presupuesto se reduce año tras año, segundo, para adaptar los contenidos curriculares de acuerdo a las necesidades empresarias, y después para disciplinar, digamos. Todas las medidas que han venido tomando van en ese sentido. Y bueno, todas esas medidas fueron de forma en consulta, nunca se escuchó a los verdaderos protagonistas que somos los docentes, que somos los que estamos adentro del aula, que sabemos lo que pasa en las escuelas, y fueron impuestas de forma arbitraria, bueno, y siempre tratando de estigmatizar y de disciplinar a los docentes, digamos. Particularmente, estas declaraciones que hizo con Fernando Iglesias están más orientadas también a los institutos terciarios, a los profesorados de formación, que hoy se cumplen dos años de que se aprobó la ley que crea la UNICABA, la universidad, y que va en línea de cerrar los 29 profesorados de formación docentes con la clara intención de, bueno, de reformar todo el contenido curricular a pedido de los organismos internacionales de crédito, de terminar con toda la cuestión más orientada, digamos, a la formación de estudiantes críticos, y bueno, y como decía anteriormente, con el objetivo de orientar todo el proceso educativo, de reformar la currícula de acuerdo a los intereses del capital, digamos, básicamente. Seguro, hablando de eso, bueno, de acuerdo a las declaraciones de Ciudad Acuña, pareciera ser que hay, que para ellos habría docentes que tienen un mayor paradaje cultural, y que esto tiene que ver con una determinada nivel económico, ¿no es cierto? Sí, eso es una barbaridad que dijo, porque, como si dependiera del nivel económico, el bagaje cultural estigmatiza a todos los estudiantes, y a todas las personas de los sectores populares, que, bueno, claramente el bagaje cultural del sector, si queremos, del poder económico del que proviene de ella, es bastante lamentable teniendo estas concepciones, ¿no? Así que, la realidad es que son declaraciones totalmente, digamos, que intentan desprestigiar, y que no es así, porque los docentes, además de toda la formación, de todos los, apropiarse de todos los contenidos curriculares, en los procesos de formación, tienen todo el bagaje cultural de los valores, de la solidaridad, de la preocupación por los estudiantes, de preocuparse, no solamente por su aprendizaje, sino por todos los aspectos de la vida, que en esta situación, en esta época, digamos, lamentablemente, es una situación complicada para los niños, los jóvenes, y, bueno, y los docentes muchas veces abordamos cuestiones desde la contención, y también, bueno, de todo lo que tiene que ver con los valores de la solidaridad, los principios de la democracia, del respeto a la pluralidad, que, bueno, evidentemente la ministra no puede demostrar lo mismo, ¿no? ¿Qué tal? Claudio del Río te habla, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mirá, un poco escuchando, ¿no? Analizando un poco esto que planteaba, bueno, me cuesta, tengo una negación de llamarla por el nombre y ministra, realmente, porque me pareció bastante fuerte, ¿no? Pero acá hay una cuestión concreta, vos fijate que aparece una corriente crítica de educadores que se identifican un poco con lo que sería recuperar ese rol intelectual del docente, que en algún momento fue, se corrió de escena para que el docente pase a ser un simple ejecutor de aquellas decisiones que se toman en esos círculos cerrados de poder, donde en mucho caso están muy lejos de lo que tiene que ver en ese vínculo directo que, como vos acabas de decir, de lo que pasa en el aula, de la didáctica, ¿no? Esto tiene que ver un poco con una forma de reciclarse del neoliberalismo, donde históricamente ha tomado como uno de sus instrumentos la educación, ¿puede serlo, ves, de esa forma? Sí, yo creo que, digamos, esto como te decía, son políticas que provienen de organismos internacionales y que están orientadas en todos los países que, bueno, se expresan por ahí de manera distinta de acuerdo a las particularidades de cada país, a los momentos, a los procesos que vive cada país, pero que más o menos, digamos, van en la misma línea. Entonces, digamos, me parece que tiene que ver un poco con eso y que, nada, nosotros somos respetuosos sobre todas las entidades artigales, sobre todo los trabajadores y las trabajadoras que se identifican con algunos de los proyectos del gobierno, aunque llegue a la oposición también, pero acá, digamos, no hay una gran diferencia en cuanto a los contenidos de la política educativa tanto como a nivel nacional y como a nivel de la ciudad, digamos, y como a nivel de todo el país, porque, digamos, todas las políticas que viene aplicando el gobierno porteño están enmarcadas dentro de la Ley de Educación Nacional y todas las resoluciones que toman en el Consejo Federal de Educación en la mayoría son aprobadas por unanimidad, digamos, el Consejo Federal de Educación está integrado por los ministros de todas las provincias de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación y no tienen grandes diferencias. De hecho, con el tema de la presencialidad, las últimas dos resoluciones que tomó el Consejo Federal de Educación se aprobaron por unanimidad. Entonces, si bien hay formas distintas que se expresan también de forma distinta, en el contenido no hay grandes diferencias. Entonces, yo creo que es más parte de una imposición del imperialismo, digamos, que por intermedio de los organismos visita las políticas y que, bueno, que en última instancia responden a esos intereses, ¿no? Sí. Ahora, vos fíjate que qué contradictorio incluso en su relato, ¿no? Porque, por un lado, descalifica, habla de una condición social de los docentes que cada vez está integrada por docentes de baja capacidad intelectual, social y demás. Y hasta no hace mucho recuerdo que incluso estaban llamando o convocando esto sobre todo en Cava, ¿no? A ver si me ayudás. A gente que no era docente para pasar a ocupar el rol de docentes. Puede ser, algo de eso estuvo pasando hasta no hace mucho, ¿no? No recuerdo precisamente. Sí, lo que pasa en la ciudad es que faltan docentes. Entonces, todos los años se tienen que abrir listados de emergencias donde estudiantes con un porcentaje avanzado de la carrera aprobada pueden empezar a dar clases. De lo que me están diciendo no recuerdo. Puede ser que se me esté escapando, pero no recuerdo que haya casos concretos de convocar a personas para trabajar como docentes que no sean docentes. Sí. Pero, bueno, pero sí, digamos, esto que yo te digo también es parte de todo el ajuste porque salarialmente un docente en cargo de maestro de grado que es un cargo festivo está ganando ahora 35.000 pesos. La canasta básica para no estar por debajo de la pobreza según el INDEX son 50.000 pesos. Pero según la Junta Interna la Junta Interna de ATE del INDEX son 76.000 pesos. Entonces, un docente ni con dos cargos llega a cubrir la canasta básica. Entonces, y eso claramente, digamos, hace que muchos, o sea, que baje el nivel de estudiantes, la cantidad de egresados y que sobre todo resalta muchísimo más a todos los docentes que aún con salarios por debajo de la línea de pobreza siguen eligiendo esta profesión que destaca toda la vocación que tenemos por la docencia, ¿no? Aún con salarios con malos salarios con malas condiciones laborales con toda una política de hostigamiento de parte del gobierno como forma también de disciplinamiento porque sobrecarga de tareas sobre todo ahora en la época de la virtualidad y con un objetivo claro que es, bueno, abrumarte que no puedas pensar y organizarte con tu compañero para reclamar por todos los derechos, ¿no? Por conectividad, por computadoras que no le dio ni a docentes ni a estudiantes, por lo salarial, bueno, por las canastas de alimentos que los docentes también nos organizamos para que nuestros estudiantes tengan una canasta de alimentos lo más digno posible, cosa que el gobierno no garantiza, bueno, y así toda una serie de reclamos que son terribles. Bueno, hay muchos docentes que quedaron sin encargo porque el gobierno implementó actos públicos virtuales sin transparencia, totalmente arbitrarios, que hay muchos docentes que no pudieron participar, docentes que en épocas de presidencialidad garantizaban su salario mensal haciendo suplencia. Sí, sí. Y bueno, toda una serie de... Claro. Todo esto que vos estás planteando también lo tuvimos que padecer en la provincia de Buenos Aires, o sea, la suspensión de actos públicos, pero bueno, en un contexto muy atípico, muy particular, como el que estamos viviendo. Te agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa Pateando Barrios y estamos en contacto para convocarte nuevamente y ver, entre otras cuestiones, cómo va a seguir el tema de la educación que es tan importante para el futuro de todos nosotros, acá y en el mundo entero. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes, a disposición. Gracias. Hasta luego. Pasó por nuestro programa Pateando Barrios Mauricio González, Secretario de Acción Social de ADEMIS. Gracias. 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 Gracias.